¿Qué lindo es volver a esta época del año? Volver a los aromas de entrecasa Volver a ponerte lo mejor que tenés Volver a conectarnos justo cuando faltan 5 para las 12 Volver a dejar la casa toda chuchi y llena de regalos ¡Qué lindo es conectarse con la Navidad! Dejanos sorprenderte, porque en esta Navidad el centro sos vos Enviá sin costo la palabra regalo al 321 y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!